Hoy les compartiré una experiencia hermosa y única que tuve en Finca Exótica, albergue ecológico ubicado en Playa Karate, en el sector sur de la península de Osa. Finca Exótica está situado justo a la par del Parque Nacional Corcovado, por lo que hay una inmensa diversidad de formas de vida. Su restaurante, construido a base de bambú, se encuentra en medio de la jungla y con una bonita vista hacia la playa, definitivamente una de las playas más preciosas que he tenido la oportunidad de visitar. Bueno, y como yo soy acróbata, no dudé en disfrutar de dar unas vueltas en la arena. En la visita nos llevaron a dar un paseo por toda la finca y su jardín orgánico, cargado de una gran variedad de frutas, plantas, flores y hierbas medicinales. Muchas de las cosas que se siembran aquí en la finca se preparan y se sirven en su deliciosa cocina. Una opción para hospedarse son cómodas tiendas para acampar, para tener una experiencia aún más cercana a la naturaleza. Para más relajación se puede optar por el servicio de masajes. Y para una mayor conexión se puede practicar yoga y meditación en una hermosa plataforma de yoga con vista hacia el mar. Y de las cosas más bellas para experimentar en este lugar es la increíble variedad de animales que se pueden observar. ¡Suscríbete al canal! Si el universo le presenta la oportunidad, visite finca exótica, es un encuentro inolvidable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!